Hola Panamá, ¿qué tal tu mañana? Sí, más adelante yo también quiero estar en pijama, así que yo me voy de aquí a allá en pijama, porque tengo mi pijama guardada. Pero dos cosas, Michelle, yo no soy misiólogo, yo simplemente cubro el concurso, me encanta ir a cubrir el concurso y contarle todo lo que pasa en el Señorita Panamá y por supuesto en el Miss Universo. Y ya que estábamos hablando de eso, la chica se va, Mer se va la otra semana, yo me voy el 4, pero aquí estamos en las oficinas del Señorita Panamá y donde estamos viendo parte de las coronas, algunos trajes que han usado, este lo usó una chica, señorita de Panamá, Continentes Unidos, pero nos dijeron que Mer estaba en prácticas finales después de esa presentación que tuvo en la ciudad de Miami. Mira, aquí estamos viendo, mira, oh wow, ahí estamos viendo a Mer en los ensayos. Mer, buen día. Hola. Venimos aquí a interrumpirte un poco. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, estás llegando, recién llegando de Miami, ¿cómo te fue en ese tour de prensa? Ay, me fue excelente, me encantó Miami y le quiero dar las gracias a todos los que pudieron llevarme ahí, fue una experiencia tan única, logré conocer a algunas candidatas también, me encantó esa experiencia, me encantó, literalmente desde el momento que llegué a Miami hasta que me fui y quiero regresar con ansias. La entrevista que hiciste en el programa Un Nuevo Día me pareció muy bien, tus respuestas fueron muy bien, felicidades. El tema que te tocaron del acento, del idioma, al final lo libraste muy bien, porque al final lo llevas en el corazón, fue Panamí. Mira, claro, como yo le dije a Rachel, o sea, si la gente piensa que yo no hablo español, bueno, contigo estoy hablando algo, ¿no? Entonces, obviamente, a veces cometo errores, cometer errores es humano y, bueno, yo también soy humana, naturalmente pasa, pero no, esa entrevista estuvo, me encantó, me sentí muy cómoda y, sinceramente, todo lo que dije vino de corazón. Y además lo importante, y como lo he dicho muchas veces a quien comenta este tema, ¿qué importa que no hable español bien? Ella va a representar a Panamá en un concurso donde todo el mundo habla inglés, donde hay una transmisión en inglés, donde el jurado es en inglés, así que vamos a tener siete puntos más adelante porque dominas perfectamente el inglés. Eso espero y, sinceramente, o sea, no es solamente el idioma, obviamente, y el español es muy importante para comunicarme acá en Panamá. Pero, como les dije, o sea, yo llevo 16, 17 años viviendo en Panamá y español para mí, aunque sea el cuarto idioma que aprendí, lo manejo yo, de mi opinión, con fluidez y yo me defiendo, yo hablo, estoy hablando contigo. Tú me dices si está bien o no. Está súper bien. Pero, bueno, vamos a seguir porque estás en los ensayos, estás aquí en las prácticas finales que han estado realizando. Tú eres el entrenador oficial. Vamos que tú empieces para que la gente te vea en casa en ese entrenamiento. Mientras tú me cuentas un poco cómo han sido estos días, qué es lo que has tenido que trabajar con ella un poco más. Bueno, fíjate que yo llegué de Venezuela apenas hace dos días. Comer, yo creo que no es una cuestión de trabajar, lo que no hace falta es desarrollar en ella ese ángel, ese carisma y una personalidad avasallante que tiene esta niña, que yo creo que va a ser el plus y el punto más fuerte que ella va a tener en mis universos. Porque te quiero explicar que en mis universos no se trata de juzgar a la belleza física que se buscaba antes, sino más bien combinar la belleza física con la personalidad y la inteligencia de la mujer de hoy. Bueno, ahí la estamos viendo. Estos son parte de las pasarelas que ella está realizando. Ahí vemos lo clásico. La sonrisa, mirar de un lado, el contoneo. ¿Cómo le estás manejando el contoneo? ¿Qué contoneo tiene ella? ¿Lo tiene bien? ¿Se lo vas a acentuar? Porque eso es importante cuando está en esa pasarela que todo el mundo le llama la atención. Bueno, es sumamente importante que ella se proyecte de la región que está representando. Nosotros los latinos tenemos una sangre bastante explosiva, pero sin perder la esencia. La idea no se trata de hacer un show fingido para Mer. Es trabajar un performance desde su corazón, desde lo que ella pueda dominar internamente, para luego desarrollarlo en el escenario. Básicamente estamos trabajando muchísimo la personalidad. Aparte que yo no sé si ustedes notan que esta chica tiene una sonrisa maravillosa y un ángel increíble, que para mí es lo principal que se necesita en un Miss Universo. En eso estamos enfocados. Bueno, vamos a hacer... Echa para atrás, echa para atrás, Mer. Echa para atrás. Y ahora vamos con la nueva participante. Ella es Miss Pernama. Y ahí viene. Mirá, arriba, abajo. Besito para un lado, besito para el otro. Y ahí está Miss Pernama. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que más te ha costado en todo este entrenamiento? Bueno, para mí ha sido una experiencia increíble. Gracias a la organización Generalita de Panamá, tengo las mejores herramientas que son los profesores. Y sinceramente me han brindado todo para que todo para mí haya sido súper fácil, súper accesible. Y obviamente al principio me costó un poco la pasarela, le puedo contar al profesor con la rodilla. Pero ya ahora que estoy haciendo más ejercicio... ¿Casó con la rodilla? El accidente que tuve. ¿Tú sabes eso? Claro. Entonces sí me costó un poco al principio, pero ya dándole movimiento y ahora me siento súper, súper bien. Gracias a Dios no me molesta nada, pero vamos pues. Eso es lo que es. Eso es actitud. Vamos, César. En estos días ya faltan pocos días para que se van. ¿Cuándo se van? Bueno, el 29 es la partida de Mer. Y bueno, estamos ya con los últimos toques. El profesor Daniel Campos, que lo entrevistó hace un momento, es un honor para nosotros tenerlo aquí, porque es la persona que ha estado detrás del éxito de muchas reinas internacionales de belleza. Él viaja a Panamá por cuatro meses a preparar a las candidatas a Señorita Panamá y luego está con nosotros preparando a nuestra Señorita Panamá y las reinas internacionales. Es un lujo, como les digo, porque el trabajo que él tiene, que él trae a nuestro país, lo aporta con una tendencia muy internacional. En el caso de Mer, bueno, vamos a ver qué tanto ha avanzado. Obviamente todavía este es un detalle en lo que vamos a ver hacia el camino que va a vivirse en Atlanta. También está el profesor Isaac Martínez, que es el profesor de oratoria. Tú preguntabas algo del tema del idioma, del tema de manejar correctamente ciertos términos. Bueno, no paramos de trabajar 24-7 en nuestras instalaciones. Bueno, ahí estamos viendo. Son días importantes, son los días finales. Como me dijiste, la ropa ya está casi lista. Bueno, sí, estamos en eso todavía hasta el día, hasta el lunes vamos a estar haciendo todo lo que son maletas. El domingo llegan parte de los vestidos con los diseñadores internacionales que se fusionan con el trabajo de los diseñadores nacionales. Y lo más importante, señores, es que todos debemos estar muy pendientes a Telemetro la noche del 8 de diciembre. El Día de la Madre es la transmisión del Miss Universo en directo por Telemetro, que es el canal de la belleza. Y yo espero que el país siga respaldando con su sintonía este proyecto tan bonito que resalta, obviamente, la proyección de nuestro país a través de la representación de nuestras mujeres. Eso es lo importante de la presentación. Todo lo que ha hecho, señorita Panamá, por apoyar a cada una de las participantes. Mer, ojalá que haga un tremendo papel. Sabemos que ya lo ha hecho, ha trabajado bastante por llevarse ese honor de representar a Panamá. Así que bueno, nosotros vamos a despedir porque ellas tienen que seguir los ensayos, todavía siguen más clases porque esto es como una escuela. Aquí ganas y es una escuela que tiene que estar todos los días en diferentes cosas. ¿Cuál es el mensaje final que le das a esa población que te ha apoyado, que en las próximas semanas te convertirás oficialmente en Panamá en el extranjero y que van a estar siguiendo cada paso a través de Telemetro? Primero le quiero dar las gracias a todos, a la organización, a mis padres, a los profesores y a todas las personas que me han apoyado. Y los patrocinadores más que nada, porque también cuando hay personas que creen en una persona como yo y creen en la organización y la visión que tiene César, esto es posible. Es gracias a ellos y es gracias al fe que tienen en nosotros. Si no tuviese a esas personas, sinceramente, yo no estaría acá y nada de eso hubiese sido posible. Es gracias a ellos que yo puedo irme en una semana y dar todo, todo, todo en Miss Universo y dejar a Panamá en alto, Dios primero. Bueno, aquí vamos a estar de vueltas cuando estés haciendo las maletas ya ese día antes o el mismo día antes de que te vayas para seguir dándole el apoyo y que todo en Panamá se contagie de esto. Regresa al Miss Universo, lo tenemos en Telemetro el 8 de diciembre y vamos todos a estar apoyando a Mer Eliezer, señorita de Panamá, para Miss Universo 2019. Bendición, mucha salud, mucha belleza y nosotros nos regresamos al estudio que voy en un ratito para allá porque tengo mi pijama lista y voy a estar empijamado con todos ustedes. Así que vamos para allá. Ya conmigo. Si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba. Recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo. Activa la campanita y déjanos tus comentarios.